Buenas chavales, estamos aquí de nuevo y si es, ha sacado un álbum, Countach93, he googleado lo que era Countach porque no lo sabía y es un Lamborghini y tal de hace años y 93 supongo que a lo mejor es cuando nació él o quizás por el coche, no lo sé Vale, os explico la situación, la peña nos la ha pedido bastante, claro, un álbum, tú dices, ¿a qué tema reacciona? Entonces le he preguntado al Kido, que tenemos buena relación con él, que es el productor de bastantes artistas, entre ellos, el de La Osa Que le dijera al de La Osa qué tema era el mejor o qué tema reaccionábamos Y ha dicho 30, 30 days, vale, ¿qué pasa? Para que veáis que no os engaño Lo he grabado y el micro se ha rayado o algo, tío, no sé por qué, en plan, y no se ha grabado bien Y sinceramente el tema no era mi estilo del todo, ¿sabes? La reacción no tenía mucha chicha, no era un vídeo que dijera, vale, me resulta interesante Total, que no, esa, pues, bien, pero he escuchado un poquito, me he puesto 10 segundos de cada tema y creo que esta me va a molar más Y esta, espero que ahora el micro no se raye y subirla al canal Si hay alguna mejor o que hay alguna que vosotros, por mis gustos y tal, sepáis que me puede molar Ponerla, ¿vale? Decir, guau, tal, pues escúchate esta, que esta sí que te va a molar 100% Y eso, y darle apoyo si queréis eso Ah, y no lo he dicho, y si es, yo lo tengo poco fichado, o sea, he escuchado la de Puro, me parece un temazo, me gusta mucho lo que dice Y luego he escuchado cositas sueltas y está bien, ¿sabes? Me mola Pero no lo tengo estudiadísimo, ¿sabes? Sé que es de Málaga, Spixamu, todo eso Y bueno, vamos a darle, esta se llama Coronamos Producida por Bigla Que ha producido bastantes, creo, del álbum Bigla, que no Biglia Y el centro ahí argentino, para los más futboleros Y nada, vamos a darle, va, sin más dilación Que no lo he dicho, el otro tema no me ha acabado del todo porque No sé, me lo esperaba así algo más personal A mí, sobre todo cuando es un álbum, me gustan los temas así más personales o tal Y era un tema precisamente de todo lo contrario, ¿sabes? De mucho flow, mucho... El beat también era así... No era un boom-bap que a mí... Igual es el mood, ¿sabes? Que me apetece ahora, ¿sabes? No sé Y esta tiene esa pinta y... Y let's go ¡Ey, ey! ¡Eso! 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 43 segundos de tema y a este tema le iría muy bien de la osa, 100%. ¡Esto! ¡Bueno! ¡Ey! ¡Ey! Esos son barras. ¿Ves? Esto es lo que yo quería. Nunca hemos tenido bronca por un gramo, ni por dineros sucios, ni por artilugios vanos. Eso me ha gustado. El rollo... A mí siempre me han dicho que... Ni con la familia, ni con amigos, discutir por dinero es lo más feo que hay. Y por droga, pues imagínate, ¿sabes? Y artilugios vanos, porque se refiría a artilugios sin importancia, ¿sabes? Entonces, nunca hemos discutido ni por droga, ni por un gramo, ¿sabes? Nunca hemos discutido por eso, ni por dinero, ni por cosas que no tienen importancia. Eso me ha gustado bastante, la verdad. Hemos tenido bronca por un gramo, ni por dinero sucio, o artilugios vanos. Doy gracias a Dios que siempre fuimos llanos. Doy gracias a Málaga que nos sostuvo. A mi gente pura del rincón y el palo, y a mis padres por dejarme estos huevos tan duros. Todo el que ha pasado el juego sin mover ni un dedo, al final cae por su propio pie. Bobo, somos mucho menos de los que empezamos. Los flojos van cansándose. ¡Barras! Soldado retirándose, por el camino veo sus rastros de ese. ¡Uf! ¡Uf! Retirándose, sus rastros de ese. Bueno, bueno. O sea, buen... Un juego de palabras ahí, buenas skills. Menos de los que empezamos, los flojos van cansándose. ¡Casa ya! Soldado retirándose, por el camino veo sus rastros de ese. Yo no voy a ser que deserte, estoy aquí pa' siempre, así que ve acostumbrándose. Por eso lo ordenamos, ¿por qué no lo ganamos? Cuando nadie tuvo fe, sin miedo la botamos. Fuimos al grano, directa por el pastel. Por aquí respetamos, por aquí respetamos. Y por eso nos va a caer, el imperio que montamos. Rascacielos donde solo... Me recuerda a un tema. Todo lo hice por nosotros. No la melodía, pero a lo mejor la estructura, un poco. Todo lo hice por nosotros. ¿Cómo era, tío? Yo no me acuerdo. No sé, me da un aire. No sé, me da un aire. Por eso derrapo, si meto tercera, pa' echarte los caballos encima como un Panamera. A mí nadie me gana, soltando truche. Siempre tuvo un posca en el estuche. Hermano. ¿Qué es posca? No sé qué es. No sé qué es. Siempre tuvo un posca en el estuche. Hermano, a ti y si no te escucha. Yo solo escucho al Il Tunechi. Tuche. Il Tunechi tampoco sé quién es, lo siento. Il Tunechi. Il Tunechi. Me ha gustado la de... El rap. Si me parás. Tu piéramos hecho si pasamos hambre. O sea, nos pusimos techo. Imagínate lo que hubiésemos hecho si pasamos hambre. O sea, con eso quiero decir que... Que tampoco ha pasado hambre, ¿sabes? Del palo. Que no le ha faltado de nada. Yo interpreto eso. O sea, tampoco una vida lujosa. O sea, no ha tenido una vida lujosa. Pero que no le ha faltado. Ha tenido dónde comer, dónde dormir, ¿sabes? Y dice... La sequía agudiza el olfato. Eso es verdad. Cuando... Por eso la peña muchas veces roba o hace cosas... Malas. Porque no les queda otra. Y es normal. Y eso lo justifica, quieras o no. Bueno, eso. También se viene... Lo suelto en exclusiva. Se viene un depalique con Kido. Muy, muy interesante. Y es que me acuerdo que el Kido dijo... Tal, yo estoy en Madrid. Viviendo ahora en los barrios, tal. Y justo aquí es donde más artistas hay. No sé qué. Y claro, porque... La gente cuando... Tiene que buscarse la vida... Se te ocurren más ideas. Y es que es normal. O sea... Cuando lo tienes todo más a mano... Pues está más cómodo, ¿no? Y cuando... Bueno, no lo tienes a mano y tienes que hacer virguerías... Pues dices... Va, pues voy a ver si con la música... Se me da. Y por eso... Por eso sale tanta peña de barrios... Y de zonas, pues... Menos favorecidas. Eh... Me ha gustado el tema. Me ha gustado. Me ha gustado. Este me ha gustado más que el de Cirti Days. No es por quedar muy fan del de La Osa. Y no es por quedar muy de que... Uno está por encima de otro ni nada. Porque encima son colegas. Se llevan todo bien. Forman parte de un colectivo. Pero en este tema hubiera entrado muy bien un de La Osa. Muy bien. Muy bien. Si hubiera tirado un estribillete. Y un verso... Mira que gafete. Pero buen tema. Ha soltado alguna perla buena. El estribillete me gusta. El vídeo en un Range Rover diría. Chequearé... Bueno, no, no lo voy a chequear aún por si esto tiene un apoyo brutal. Si comentas, Paysamu... Eh... Viva los chavales. Hacemos otro. ¿Vale? Viva los chavales. Y... Hacemos otro. El que más likes tenga. ¿Vale? Nada. Y si es. Voy a escuchar el de Puro. Que hace tiempo no lo escucho y me apetece. Un saludo, ¿vale? Intenta ser puro. Chao. Chau. Corona, mu. No, 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 no. No había fe. No, 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 no. ¡Gracias!